¿Cómo podemos potenciar las empresas de coworking y oficinas flexibles? ¿Cómo podemos potenciar las empresas de coworking y oficinas flexibles? Yo creo que Biniw aporta tres cosas muy importantes. La primera, innovación, después networking y contenido. Al final, estando todos en un mismo sitio, hablando de temas similares, pues podemos aprender mucho y aportar a la nueva economía. Por un lado, la digitalización, ¿no? Como usando herramientas digitales podemos hacer más eficientes los negocios. Por otro lado, la sostenibilidad, hacerlo de un modo sostenible, impactando positivamente en el planeta. Y en tercer lugar, pues cómo podemos ayudar a dar estas oportunidades a los jóvenes.